Nos mostramos ante tu majestad, nos mostramos ante tu grandeza, Señor, Aleluya Nos mostramos, Señor, ante tu santidad, Aleluya, Aleluya Vine a adorar a Dios 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 Vile a adorar su nombre Vile a adorar a Dios El cielo abrira en un lugar muy especial Que ha habido mi corazón en un nuevo corazón Y él está en la razón por la que digo que Vile a adorar a Dios El cielo abrira en un día voy a descanso El cielo abrira en un lugar muy especial Y él está en la razón por la que digo que Vile a adorar a Dios Vile a adorar a Dios Vile a adorar a Dios Vile a adorar su nombre Vile a adorar a Dios 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 y su gloria también Aleluya me gusta como sonar a la iglesia cuando canta Aleluya Aleluya tu iglesia te adora Señor con su poder solo quiero adorarle y su gloria oh su gloria está sobre está sobre mí solo quiero adorar Aleluya Aleluya y su gloria su gloria aleluya aleluya y su gloria y su gloria aleluya y su gloria y su gloria